Permiso ¿Qué es esto? ¿Lee? Demanda de divorcio Así es, porque ya estoy cansada de que a mí me toca estar haciendo todo en la casa barrer, trapear, lavarte la ropa también y además te tengo que estar aguantando el ronquido, los pedos, todo ¿Y no me ayudas con Samuel? ¿Y los dos lo hicimos? ¿Y por eso te querés divorciar? Sí, por eso, así que firma Bueno ¿Dónde firmo? ¿Ahí en la red? Ahí Bueno ¿Y vas a leer las cláusulas? Hasta cláusulas hiciste vos El carro Así es, el carro Como no se puede partir en dos mitades pues hay que venderlo, mitad y mitad porque a mí también me toca Bueno, está bueno Ya le voy a poner rótulo y lo ofrezco a la venta Bueno, está bueno porque ya no te aguanto No, falta otra cláusula La casa ¿Y qué vamos a hacer? ¿La vamos a vender o la vamos a dividir? No, no la vamos a vender La vamos a dividir Vos con tu parte y yo con la mía Pero podemos vivir así juntos Pero no revuelto Así es No hay problema Está bien Grítate firmo La otra, la otra La otra cláusula Es que yo no te soporto ya El dinero Repartido en dos Hasta lo de las cuentas y todo Así es Repartido Y hasta el que andas ahorita ahí Ven ¿Todo? No, doble la mitad No, pero te lo voy a Te lo voy a dar todo Porque vas a hacer gastos de remodelación Para cuando Dividamos la caja Toma ¿Firma? Ah, alto La otra cláusula La otra La custodia de los niños Me queda a mí Déjame, ¿dónde dice eso? Aquí Ah, aquí está Ahí está, ¿no? La custodia de Samuelito Así es Me queda a mí Pero los fines de semana Los puedo tener yo Así es Como vivimos en la misma casa Solo me lo pasaba Quedó a duerme en mi cuarto Ah Bueno, está bien ¿Estás seguro, va? ¿Estás seguro? Bueno, ahí está Tu firma Si pensaste Que te ibas a deshacer De mí Estás loco No me habías pedido Que nos divorciara No, es que seguro Tenés alguna mujer Tenés alguna mujer Y por eso me firmaste ¿Estás loco? Me vas a estar aguantando a mí Hasta que la muerte no se pare No vas a aguantar ¿Qué te creías? Que te ibas a deshacer De mí tan fácilmente No, papá No Alguna vieja tienes Por ahí, ¿verdad? Que ni en tus hijos Pensaste cuando ibas a firmar esto El divorcio Ah Pero no No te vas a deshacer de mí No te vas a deshacer De mí tan fácilmente Oye, que para toda la vida Me vas a tener Y no te voy a dar el divorcio ¿Estás viviendo en el rey, Mario? No 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 No